Mientras Darwin Machís está a punto de ser jugador del Juárez de la Liga MX, en España la Fiscalía pide 18 meses de cárcel para el jugador, que fue denunciado por un delito de agresiones y lesiones en una cafetería de Granada en abril del año pasado. Esto por una pelea con dos trabajadores de la cafetería. Además de los 18 meses de prisión, la Fiscalía pide que paguen al local entre 4.725 y 1.525 euros, según reporta el medio ahora Granada. A pesar de todo esto, el técnico del Juárez Hernán Cristante habló de la llegada de Machís para el diario Récord. Es un gran jugador de sobrada calidad y también tenemos que entender que el que venga un jugador de esa categoría no va a ser la solución. Las soluciones entre todos, dijo Cristante sobre Machís, que mañana llegará a México, según Mario Sánchez. Sobre la actuación de la Vinotinto Sub-21 en el Maurice Revelo, tras meterse en la final contra Francia, esto dijo el técnico de la Vinotinto Absoluta, José Pekerman. Es un grupo que va a tener competencias muy importantes y han venido a trabajar paralelo de selección. O sea, ya empiezan a cogearse con los jugadores más reconocidos, más experimentados. Todo es un crecimiento muy importante y a tal punto que lo están absorbiendo. Que bueno, realmente es un equipo con poco tiempo como equipo. Han podido jugar este tipo de torneo que yo les aseguro que me va a tocar a mí, a Argentina. Venían con grandes figuras y siempre ha sido muy difícil. Es muy competitivo, muy corto tiempo. Así que yo quisiera quedarme con eso. Ya van a ver las figuras, cómo van a ir creciendo. Y lo importante es que están apareciendo. El portero de la selección Sub-21, Samuel Rodríguez, declaró esto sobre sus sensaciones de llegar a la final. Increíble. La primera vez que venimos llegamos a la final. Y dejando el nombre de nuestro país en alto, es sensacionalmente desfrutible. El delantero Ronaldo Peña llega a la segunda división de Argentina con el Chacarita Juniors, procedente de la UCB de Venezuela. El mundialista Sub-20 estará a préstamo por dos temporadas, con opción de compra de 300 mil dólares. El director técnico de Chacarita, Pablo Centrone, dijo esto sobre Peña. Es un jugador con mucha fuerza y potencia. Jugó en las selecciones juveniles de Venezuela y también en la mayor. Rafael Dudamel y César Farías me dieron buenas referencias de él. El delantero de 34 años, Cristian Santos, que saldrá del Colo-Colo de Chile, tiene como interesado al Motagua de Honduras, según el periodista Avila Soto. Informa Mario Sánchez que el mediocampista Ricardo Kuki Martins rescindió contrato con Estudiantes de Mérida y será del Mineros de Guayana. En la Liga Futve, Metropolitanos derrotó de visita por 1-2 al Deportivo Lara. Deportivo Tachira ganó 2-0 sobre el Aragua. Rafael Lara se hizo el primero al 40 y Anthony Uribe marcó el segundo al 92. Hablando del aurín negro, Juan Colina sale del equipo y está en negociaciones con el Puerto Cabello. Estudiantes de Mérida goleó 3-0 a la UCB. Williams Díaz abrió el marcador al 67. Marcel Guaramato hizo el segundo al 74 y Armando Araque anotó el tercero al 92. Este es el fin del video. Recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!